Hola, ¿qué tal amigos? Soy el padre Juan Antonio Carranco Ciénaga y voy a compartir con ustedes esta reflexión sobre el Domingo de Ramos. En cada Semana Santa, cada año, inicia la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué se le conoce de esta manera? Porque precisamente en el primer momento de la celebración, los fieles acudimos con nuestros ramos para glorificar, alabar a Dios. Todo esto viene de la tradición en el momento que Jesucristo entró a Jerusalén, en el momento en la semana donde iniciaría su pasión, su muerte, su resurrección, y fue recibido por la gente con estos ramos. Hay un antecedente sobre por qué recibieron a Jesús así. Conocemos que Jesús al entrar a Jerusalén entró montado en un burrito y la gente arrancaba ramos, ramas de los árboles, las agitaba o las ponía sobre los pies de quien iba a pasar, de Jesús. Y esto viene de una cita bíblica como referencia de Zacarías, de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde nos dice, verás a tu rey que viene a ti, él es santo y victorioso, humilde y montado en un burrito sobre el hijo pequeño de una burra. Así Jesús entra, entra a Jerusalén con estos signos, la gente lo recibe con esos ramos, gritando Osana al hijo de David, reconociéndolo como Mesías, una entrada triunfal. La gente lo recibe de esta manera, aunque Jesús pues ya sabía que al entrar a Jerusalén en ese momento iniciaría en esa semana su pasión, su muerte, su resurrección. Pero insisto, es de destacar cómo la gente sabe reconocer en la persona de Jesús y a través de estos signos al Mesías, que es recibido ahí por la gente de Jerusalén. Los ramos, los ramos que utiliza la gente pues son para eso, para en ese momento glorificar a Jesús, reconocerlo como Mesías, como se recibía a un rey. Lo que esta gente quiere expresar es que ven en Jesucristo a su rey. Ahora, en este domingo de ramos, los que participaremos en la celebración, veremos lo siguiente. La celebración litúrgica empieza en un lugar diferente a la capilla. Ahí, en ese lugar se hace una oración, una munición y el sacerdote bendice los ramos que nosotros vamos a también ocupar para agitarlos, para seguir glorificando a Jesús y reconocerlo como nuestro rey. Es importante que tengamos en cuenta que los ramos benditos son para ese momento. Nosotros acostumbramos a algunas familias, llevarlos a la casa y ponerlos en algún lugar. Está bien, pero estos ramos, su único, la única finalidad que tienen es bendecirlo en ese momento de la procesión para glorificar a Jesús. Algunas personas pueden preocuparse mucho porque sus ramos no están benditos o que quieren que se los bendigan. En realidad, solamente son para utilizarlos en la procesión. Entonces, este domingo de ramos inicia así, en un lugar diferente al de la capilla, donde se va a tener a cabo la misa. Se bendicen los ramos, se lee el evangelio donde Jesús va entrando a Jerusalén. Después se hace la procesión, cantando, por ejemplo, este canto que conocemos mucho como que viva mi Cristo, que viva mi rey, se van agitando los ramos. Se llega a la capilla, ya con los ramos benditos, y se hace la misa de manera acostumbrada, solo que en la misa se lee la pasión de Jesús. Todo, todo completo desde el momento en que empieza su juicio, su muerte, llega en el momento de la muerte, se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también a este domingo de ramos se le conoce domingo de ramos o domingo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El domingo de ramos abre lo que es la Semana Santa. Empieza de ahí esta semana donde se celebran los principales misterios de nuestra fe. En la semana de, en este día, perdón, en este día de domingo de ramos, pues es como una síntesis de lo que viviremos en la semana, en la Semana Santa. ¿Qué enseñanza puede dejarnos para nuestra vida celebrar este domingo? Que cuando vayamos a participar en la celebración, ahí proclamaremos a Jesucristo como nuestro rey, pero hay que seguir haciéndolo en la vida cotidiana, reinando sobre nuestra vida. También al participar en este domingo de ramos, es unirte a Jesús con sus sentimientos, unirte a Jesús en sus acciones salvíficas y vivirlas intensamente. Ya desde el inicio de la cuaresma, cuando impusieron cenizas sobre nuestra cabeza, del miércoles de ceniza, nos comprometimos a prepararnos para vivir esta Semana Santa. Ahora, al participar en este domingo de ramos, también queremos expresar que queremos vivir con Jesús estos días santos que inician con el domingo de ramos. Te invito pues a que vivas intensamente esta semana, cada día, cada momento. Ten cuidado por solamente ver las celebraciones de Semana Santa como solamente ritos, solamente algo folclórico, algo de espectáculo quizás para algunos. No, no tiene esa finalidad de solamente ser un espectáculo o ser una representación como una obra de teatro. Se trata de unirte a Jesús con estos misterios que nos dieron la salvación y unirte a Él de manera efectiva y viviendo en tu persona también, unida a Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección.